pique en vivo a ver si anduvo o no anduvo el mondongo a ver que tenemos a ver una lacha una lacha a flote en que te agarro cabeza como a ver mira querían que le firmemos las pescas hay el mondongo agarro en el mondongo que mondongo este mondongo nadie que te va a la foto cabeza la hermosa la lacha va para la filé para la carnada espectacular seguimos